Hola, mi nombre es Julián Ricardo Rodríguez y les presento con mucho gusto al profesor Carlos Luzán Fulesio. Somos sus profesores y sus guías en el módulo de seminario de investigación, en el módulo de investigación del seminario de profundización que ustedes acaban de emprender. El objetivo de este pequeño foro de podernos comunicar de esta manera con ustedes es que de una u otra manera logren identificar cuál es el desafío inicial que tienen para formular su problema de investigación, que es el parámetro inicial para poder avanzar en todos los demás módulos y poder lograr el objetivo que es finalizar de una u otra manera satisfactoriamente el proceso de seminario de profundización. Un problema de investigación para el módulo de profundización de trabajo aplicativo requiere de tres elementos coyunturales que van a ser graficados de la siguiente manera. Bien, piensen siempre que el problema de investigación es este elemento, es un embudo. De una u otra manera, ¿con qué van a alimentar este embudo? Con preguntas de investigación, con un planteamiento del problema y con una justificación. Sin desestimar que estos elementos deben de estar construidos con información cotidiana e información científica. La información cotidiana es donde normalmente nacen las preguntas de investigación, donde usted se cuestiona acerca de un problema del entorno o de realidad existente. En ese orden de cosas, una pregunta de investigación puede ser, ¿cuál es el grado de efectividad de la tienda de mi mamá para ser la más importante del barrio? Esa podría ser una pregunta de investigación fundamentada en la información cotidiana. Pero su pregunta de investigación, si bien es cierto, nace de información cotidiana, no debe estar ni justificada ni planteada única y exclusivamente con información cotidiana. Tiene que pasar a la información científica. Luego viene un segundo momento, que es el momento metodológico, que es nada más y nada menos que la zaranda con la cual ustedes van a filtrar el proceso de investigación. De la metodología, responde, o del buen uso metodológico que ustedes hagan al proceso, responde la veracidad de los resultados que estén acá. Entonces, cuando hablamos de metodología, hablamos de procesos cuali, cuantis, mistos, de orden descriptivo, de orden transversal y de diferentes métodos para conseguir procesar esa información. ¿Dónde se evidencia la validez de esto? En una buena descripción metodológica y adicionalmente a ello, en la formulación de los objetivos, que de una u otra manera me van a conducir a decantar muy bien esta información. Lo que resulte de acá es el procesamiento de la información, los resultados, aportes, evidencias, que pueden ser empíricas o científicas, que muy seguramente para el tema que ustedes van a manejar van a ser de orden mucho más empíricas que científicas, pero de una u otra manera, este es el consolidado de cómo pueden aportar a la construcción del problema de investigación. Dos puntos más. ¿De dónde vamos a sacar toda la teoría, toda la conceptualización que debemos tener para soportar la investigación a partir de todos los cursos que van a recibir en este seminario? Y otro más. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para elaborar metodológicamente la investigación? Más adelante les estaremos colocando unos videos donde ustedes van a aprender a utilizar las normas APA desde su paquete Office, exactamente en Word. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.